Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Así estuvo la marcha de Juan Guaidó convocada para este día 5 de julio, feriado, día de la independencia en Venezuela. Recuerden que la marcha iba desde el PNUD de una zona del este de Caracas hasta la DIGECIN, que es la dirección de contrainteligencia militar a unas cuantas cuadras del PNV en la capital, en Caracas. Vamos a ver el reporte que nos da Mildred Manríquez. Ella estuvo allí y nos hace una toma semia desde las alturas para observar qué tanta fue la participación de las personas en la marcha. Vamos a escuchar a Mildred. Estoy esperando que se conecten. A esta hora continúan llegando personas a la Concepuso, funcionarios del FAES, también hay en los alrededores. Personas, por supuesto, en nuestra bandera de Venezuela siempre presentan todas las movilizaciones. Pancartas y bueno, el día de hoy se intenta marchar hacia la sede del DIGECIN. Ya sabemos, como les dije al inicio de esta transmisión, que no van a poder llegar. Bueno, más o menos allí tienen una concentración aproximadamente, allí unas cuadras y medias, unas dos mil personas, probablemente una cuadra, media cuadra. Y dista mucho de las concentraciones iniciales de Guaidó que llenaba avenidas en enero, en febrero, en marzo incluso. Ahora vamos a ver también otros reportes que hemos colocado para todos ustedes. Aquí está la llegada. Vamos a ver en la llegada de Juan Guaidó con una cantidad de personas. Ahí estaba Juan Guaidó llegando, también muchas personas que estaban concentradas allí en la marcha. Repetimos la marcha con distintas tomas, no deja entrever una cantidad enorme de personas, como antes lo tenía Guaidó. Vamos a ver una versión chavista de esta manifestación para colocarle las dos versiones a todos ustedes. Esta es la versión de La Iguana, un portal chavista. En donde la oposición venezolana se está concentrando el día de hoy para dirigirse al DGCIC ubicado en Boleita. Allí tienen pues algunas de las manifestaciones. Si se encuentra entonces, en este momento también en Parque Crestán, no hay muchos manifestantes opositores en este momento, cuando son las 10 y 25 minutos de la mañana. Esto es lo que se está viviendo en este momento al este de la ciudad capital. Sí, allí pueden observar que se estaba, eran las 11 de la mañana aproximadamente, cuando la gente se estaba llegando a la concentración, no había todavía una cantidad importante de personas. Ya para la 1 y 20 que estamos grabando este video, continuaban allí un grupo de personas no numerosas, pero sí que todavía siguen confiando en todas las promociones y en todas las manifestaciones, en todos los llamados a marcha de Juan Guaidó para efectivamente seguir luchando contra Nicolás Maduro. Pero tengan en cuenta también que hay muchas, muchísimas personas que están descontentas y nosotros aquí revisando las diferentes imágenes, hay una cantidad enorme de seguidores de la oposición que le están cayendo encima con memes, con suerte de la oposición que le están cayendo arriba Midori a suerte de distinto argumentos a Guaidó que lo llaman vendido, traidor que le dicen que es el empleado de Maduro que está con Maduro. En fin, una cantidad de argumentaciones que ya no parece tener Guaidó todas las de ganar aproximadamente. Nosotros en otros videos le estuvimos mostrando que Estados Unidos, todo indica que hay un giro en lo que es la política estratégica de Estados Unidos para tratar de desembarazarse de Maduro. Y ese giro, aparentemente no está Juan Guaidó en ese giro. Incluso el mismo Cabello, Diosdado Cabello, decía que Guaidó, una de las fundamentaciones que allí en el chavismo están estudiando es que el mismo Guaidó se ha desinflado tanto que las personas que han sido detectadas y apresadas por los organismos de contraespionaje venezolano han manifestado que ellos se han constituido en especie de células terroristas para atentar contra Maduro directamente, contra Cabello, contra Bernal, contra Jorge Rodríguez, contra los colectivos y que nada han conversado con Guaidó y sí con los Estados Unidos. Esto es un claro desvío o un claro giro de que efectivamente no se está contando con Guaidó para los próximos meses y eso parece olfatearlo los mismos opositores que no hacen distinción a la hora de hacer llamados y de darle su apoyo, sea Guaidó, sea María Corina, sea el que sea, pero que muchos de ellos al verse traicionado, al verse que Guaidó no solicitó la intervención militar en Venezuela, no solicitó el TIAR, no fue lo suficientemente conciso con Maduro, se sentó a dialogar con Maduro y además los hechos de corrupción en Colombia, la ayuda humanitaria que se pudrió y nunca llegó a las personas más necesitadas, el hecho de estarse promoviendo como candidato presidencial le ha colocado a Guaidó en serios aprietos y esto puede ser efectivamente uno de los últimos pasos que esté dando Guaidó en toda esta lucha por tratar de desalojar a Maduro del poder. Evidentemente ha perdido bastante fuerza aquí en esta concentración que se hizo con más de una semana de anticipación que utilizaron los distintos medios que todavía le quedan a Guaidó, las redes sociales, para promover esta concentración y esta marcha hacia los servicios de contraespionaje venezolano para aparentemente la gente se cansó y no le van a dar más votos de confianza a Guaidó y si están con una salida tipo violenta, una salida en la cual se involucren militares o facciones irregulares, pero lo que quiere una gran parte de esta oposición que aparece mucho en redes sociales es que Guaidó deje de negociar y pida la intervención militar de una buena vez, así sí ellos estarían pues regresándole el apoyo a todos estos personajes. Nosotros de todas formas vamos a intentar que ustedes nos den sus puntos de vista sobre el acontecer del 5 de julio, se me escapaba decirles que los chavistas también marcharon, lo hicieron como siempre lo hacen a tenor de la oposición y el presidente Maduro dio un breve discurso en el desfile militar que como es ya tradición en Venezuela, se hace todos los 5 de julio, fue un desfile corto de una hora o 40 minutos aproximadamente y allí el presidente Maduro pues dio unas breves palabras a la nación diciendo pues que ya basta de tanto odio, de tantas intervenciones contra el gobierno que él preside, que ya basta de tantos desaguisados que es hora de sentarse a dialogar. Reiteró que próximamente se sabrán nuevas informaciones sobre el diálogo que se lleva con Noruega y con un sector de la oposición. Dijo Maduro en el desfile militar que está ganado para el diálogo, que la oposición no puede gobernar este país, que ellos han sufrido las consecuencias de un sector de la oposición que quiere es guerra, que quiere es venderse a los Estados Unidos y que no está del lado de Venezuela, del lado de la democracia y del lado del bienestar común. Allí los milicianos, los militares, desfilaron, como ustedes pueden observar en estas imágenes que estamos acá, cortesía de la vicepresidencia de Venezuela. Hubo prácticamente a la una de la tarde terminó el discurso y el desfile militar muy corto, repetimos, de todas estas informaciones que ustedes han visto pues a lo largo de la mañana. Déjenme sus impresiones sobre las informaciones que dio el presidente Maduro sobre la marcha del 5 de julio de Guaidó y qué es lo que usted en estos momentos tiene claro sobre Venezuela, de qué manera usted cree que Guaidó o la oposición en su conjunto, los dirigentes políticos deben atacar o deben salir para zafarse de Maduro. Cuáles son los mecanismos, sean electorales, sean por el diálogo, sea por la intervención militar, cuáles son los mecanismos que a usted le gustaría utilizar en Venezuela para llegar a ciertos acuerdos o por lo menos a una convivencia, bien sea pacífica o de otro tenor. Déjenme sus impresiones para seguir analizando este y otros aspectos. Recuerden que nosotros somos Últimas Noticias Venezuela, suscríbanse a nuestro canal, denle like, lleguen a nuestro canal. Somos uno de los pocos canales en Venezuela que nos especializamos en la parte equilibrada de la información. Somos periodistas, comunicadores con muchos años de experiencia y usted nos ayuda con sus comentarios a seguir creciendo nuestro canal. No estamos a favor del gobierno, no estamos en contra del gobierno, no estamos a favor de la oposición, tampoco en contra. Nosotros promovemos la verdad, tratamos de buscar la verdad, tratamos de colocar los dos ángulos de una información, como dictan los cánones del periodismo venezolano y del periodismo mundial, y no estamos atrincherados tampoco defendiendo a la oposición o al gobierno, tampoco estamos echando candela verbal desde un lado o del otro, no estamos casados, configurados, amaestrados desde el punto de vista ideológico, ni con el gobierno ni con la oposición. Nos importa, es la verdad, nos importa que Venezuela se enrumbe hacia mejores derroteros y que cada día ustedes sean más autocríticos, sean del gobierno o sean de la oposición. Recuerden visitar nuestro canal, regar la voz, este es un canal para el encuentro, para no el desencuentro, este es un canal abierto, plural, democrático, amigos míos, y aquí siempre vamos a tratar de dar las dos versiones, para que usted luego tenga suficientes elementos de juicio, de análisis, de valor y pueda sacar sus conclusiones. No estamos inventando cosas, no estamos creando falsas expectativas, le hacemos el análisis concreto, objetivo, sano, sin tendencias, sin cortapisas, sin piquetes, nada de eso. Nosotros nos especializamos como periodistas en trasladar una información contundente, clara, transparente, pulcra, potable. Nosotros no vamos a contaminarlo a ustedes de información, no, 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 no es nuestro estilo, tampoco le vamos a decir hoy va a caer Maduro, mañana va a caer Guaidó, mañana viene Estados Unidos, mañana el régimen se va, Maduro se va a enconchar. No, no vamos a inventar para ganar seguidores. La única forma de que nosotros, de que nosotros demos información es cuando la tengamos contrastadas y cuando sean lo suficientemente verificadas. Del resto, no crean en mentiras, no crean en laboratorios que andan por allí, en las distintas redes sociales, gente que inventa cualquier cantidad de información. Es más, les digo algo, de cada 10 información que usted lee, por lo menos 8 están trucadas, o 7 están trucadas, están falseadas, están ideologizadas, están contaminadas. Si usted se basa en esas informaciones para dar sus argumentos, para entender una realidad, está faltando, está fallando y va a seguir fallando. Tiene que tener las dos caras de la moneda para poder hacer un análisis transparente, un análisis aséptico y entender la realidad. Por eso siempre les pido, sean críticos con el gobierno si son seguidores de Chávez o de Maduro. Sean críticos con la oposición si son seguidores de Guaidó y su gente. No se detengan, mientras ustedes sean más críticos, más estamos creciendo en este movimiento para exigir a todos los venezolanos que quienes quieran gobernarnos, tienen que ser gente lo suficientemente capaz, honesta, transparente, vertical. No esto que tenemos en los actuales momentos, pero que nosotros respetamos cada una de las posiciones que ustedes asumen. Pero mientras sean más críticos, olvídense de aquellos que le critiquen a ustedes y de que si eres divisionista, de que si eres chavista encubierto, de que si eres escuálido, de que si eres opositor encubierto. Nada de eso. No te dejes maniobrar, no te dejes manipular por esas personas. Sé claro, contundente, critica si eres chavista lo que esté mal hecho. Aplaude lo que esté bien hecho. Eso sí, nútrete de buena información, de información sana, transparente. No cualquier información que te llegó a tu celular, que me dijo el amigo de Perencejo, que tengo un amigo que está al lado de Maduro, que tengo un amigo, el primo, el sobrino, del tío, del abuelo, del tatarabuelo, que trabajó con Guaidó hace 20 años y que es amigo mío. Porque así es el venezolano. Tú le preguntas a un venezolano, ¿de dónde sacas la información? Y te va a decir, un primo, un amigo, un sobrino, un pana, un cable que tengo por allá en el Dijecín. Otro amigo, sobrino, un primo, un hermano que está allá al Maduro. Y así. No, 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 no. Saca información de fuentes confiables. No confíes en los medios del gobierno ni en los medios opositores. Ellos juegan su papel para manipularte. Nosotros estamos aquí para mostrarte otra cara, otra versión, para decirte, epa, cuidado, esta es la realidad, estos son los hechos. Aquí están los hechos contrastables, verificables. Ahora, luego ustedes se forman su opinión, ya eso no está al cabo de nuestras influencias. Pero sí mostrarles las dos caras y que no estén parcializadas e imparcial o parcializadas esas informaciones.